Hola a todos Bueno, hoy voy a mostrarles un método diferente para entrenar con liga y con el judogi La verdad que nunca lo había visto antes y fue invento mío, ¿no? No lo sé Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video A partir de acá, depende de ustedes lo que quieran hacer Un beso grande y espero les haya gustado